Una de las sorpresas con la que nos hemos encontrado en el E3 2007 ha sido este nuevo tráiler de simulador de conducción Project Gotham Racing 4. En él se confirma lo que ya se sabía desde hace días, la posibilidad de poder pilotar motos como principal novedad de esta entrega. Este importante detalle afectará en gran medida a su jugabilidad ya que el control de las motocicletas será muy distinto al de los coches, habiéndose prestado en ambos casos una especial atención al máximo realismo en la simulación. Ahora solo nos queda esperar hasta el próximo mes de septiembre, fecha en la que el juego verá la luz en nuestro país en exclusiva para Xbox 360 de la mano de Microsoft Game Studios. ¡Suscríbete al canal!